Muchas gracias, buen día para todos, buen comienzo de semana, buen lunes con el móvil móvil, ya estamos por las calles de la ciudad un día con mucho calor y mucho sol, se espera ni una nubecita en el cielo hemos empezado la semana medio estrabado, lagarto, bueno la información nos trae hasta la Plaza España, hasta la calle Deodoro Roca porque en el día de hoy el sindicato de Remisero se va a movilizar ya están reuniéndose en diferentes puntos de la ciudad estamos con su vocero Maximiliano Vega, bueno Vega puntualmente ¿cuál va a ser el reclamo? Sí, estamos reclamando el hecho de los controles abusivos de la dirección de transporte que siguen igual, la liberación del canon y sobre todo le vamos a pedir a la municipalidad que haga un anillo de exclusión donde pueda el servicio de Autorremis y te den una libre prestación a los usuarios Este digamos es una contramarcha, un contrarreclamo si se quiere a la reunión que tuvo días atrás, transporte con otro sindicato de Remisero No, no es una contramarcha, esto es algo que ya el secretario general lo había dictaminado hace 30 días atrás lo que sí, la municipalidad se estaba juntando a la espalda del gremio, de nuestro secretario general y tomando decisiones con un sindicato que no represente a los trabajadores sino a la parte empresarial pedir una liberación del canon donde hoy casi es imposible pagarlo y ir a pedir a la municipalidad que lo libere para que pongan un precio sistemático entre 1000 y 1300 pesos no creo que sea beneficioso para los trabajadores en las reuniones que vienen teniendo Entonces nuestro secretario general dictaminaba esta medida de fuerza con un paro y una posterior movilización a la municipalidad Días atrás vecinos de Barrio Jardín se quejaban por algunos daños ocurridos en el barrio digamos que sabían realizar el viaje en el barrio durante un reclamo de ustedes ¿Se hacen cargo de esto, Vega? No, no, desconocimos totalmente, no hemos estado así manifestando pacíficamente no hemos tenido ningún compañero detenido ni se ha suministrado ningún hecho de violencia No, no creo que esa información es un poco errónea no nos vamos a hacer cargo de cosas ajenas ni de dichos ajenos nos hemos manifestado tranquilamente, pacíficamente, con corte de media calza así pero en ningún momento hemos causado ningún daño, ni física, ni materiales Bueno, ¿dónde van a ser los puntos en los que se van a reunir para luego marchar al palacio? No, estamos aglutinando en distintos puntos de la ciudad este es uno de ellos, Sarmiento y Salta es otro de ellos la baja al viernes, otro, estamos aglutinando en diferentes puntos de la ciudad con una convocatoria masiva de compañeros Muchas gracias No, a ustedes, gracias Lagarto, entonces, buen día para todos precaución para automovilistas porque como nos decía recién el vocero del sindicato en diferentes puntos de la ciudad va a haber, congregación, va a haber aglutinamiento de remises Continúan ustedes Gracias Gracias Gracias.